Hola que tal jugones, seguimos en esta lista de consejitos, consejitos para los juegos de mesa un vídeo super cortito, te recomiendo que para tus juegos de mesa, para ahorrar fundamentalmente espacio en mesa te compres, especialmente en juegos donde hay muchas cartitas, pues te compres esto de aquí este no se si se ve bien, es un cacharrito para poner las tarjetitas lo puedes pillar en amazon, te dejaré un enlace si me acuerdo, si no me acuerdo me lo dices pues lo puedes comprar en amazon, lo puedes comprar supongo que en cualquier tienda así, papelería lo podrías conseguir, me imagino, no lo sé, si no amazon, ya sabes, vamos a enriquecer a los ricos vale, venga, pues va super bien, lo puedes dejar ahí fuera en un armarito, yo lo dejo por ahí arriba y cuando tengo que sacar muchas cartas, por ejemplo, el típico juego donde tienes que robar que si las cartas de arma, que si las cartas de equipo médico, que si las cartas de objetos que si las cartas de no se que, que si los poderes mágicos, que hay 50.000 cartas pues mira, las tienes todas aquí y ya está, en el Mage Knight por ejemplo, pues las unidades no se que las unidades no se cuantos, las cartas de maniobra, las cartas, pues bueno, ya me entiendes no hace falta que siga, pues lo tienes todo aquí y te estás ahorrando muchísimo espacio si además juegas en solitario, esto te va a salvar en muchas ocasiones que el despliegue es muy grande y tendrías que levantarte a coger la cartita pues así lo tienes todo, super a mano, y es una inversión que haces una vez en la vida y ya te sirve para todos los juegos del universo mundial pues ya está, este es el consejo de hoy, así de sencillo, soy Jan, hasta la vista que disfrutes mucho y que juegues muchísimo, adiós